Y voy a festejar mis 25 años como cantante con una gran orquesta, mariachi, músicos, son cerca de 30 músicos en el escenario, con un gran repertorio, con una gran producción y bueno, pues esto lo estoy preparando con un equipo que yo quiero mucho y que siempre hemos trabajado para poder realizar un evento de esta magnitud. Tendrás invitados Pablo, 25 años, ¿quiénes son tus invitados? No, pues son sorpresas. Bueno, uno. Una pista. No, no se dice. Mariana Seguad es una de esas porque es gran amiga tuya. Igual. Oye, pero te fue muy bien. Bueno, a Marianita acaba de cumplir años. Sí. De hecho, su cumpleaños fue lunes. Su cumpleaños fue lunes y la verdad que siempre hemos estado juntos en las buenas y en las malas. Entonces yo le caí a su casa con mi mamá, mi mamá se fue ayer a Torreón, le caí ahí y le preparé una cena exquisita, muy rica, me encanta cocinar y bueno, pues está mi mamá, su mamá está Chuy Salas, está un servidor y bueno, pues la verdad que disfrutamos mucho de esta cena. Yo quise hacerle su cena en su mero cumpleaños y bueno, pues siempre compartiendo, ¿no? Y esto es lo que... ¿Cómo nace esa amistad? Porque es de muchos años, Pablo. Los dos, como tú bien dices, se han apoyado en las buenas, en las malas. Sabiendo en este medio lo difícil que es que tengas amigos verdaderos, Mariana es una... Incondicional. Incondicional contigo. Pues es una relación que nació y se ha crecido con los años, se han nutrido con muchas cosas que hemos vivido y platicado, ¿no? Y cuando somos, cuando las personas tienen muchas cosas en común, pues se llevan bien, ¿no? Es una gran hija, una gran mujer, una gran hermana y eso nos identifica mucho, ¿no? ¿Y alguna vez los relacionaron sentimentalmente, Pablo? Pero yo creo que va más allá. ¿Alguna vez los relacionaron? Sí, no, no, pero es mi amiga. O sea, han sido... La amistad pudo más, nunca hubo como un coqueto de nada. No, siempre hemos hecho, pues, cosas normales y hace nadie. Oye, ¿y si se fue...? Pero no salir así de pareja, no, somos amigos. ¿Sí se fueron a ese retiro que tanto nos platicaste el año pasado? Porque... No, yo no pude irse. Yo estaba fuera de México. Ah, porque queda pendiente, ¿no? Ese retiro que querían hacer. Ahí estaba el guía espiritual en la cena, estuvo ahí. Y ya quedamos de hacerlo, ¿no? Porque es importante hacer este tipo de prácticas para... Pues para darte un espacio y una pausa al trabajo y a todo... A tu cuerpo, ¿no? Tienes que darle descanso a tu cuerpo, a tu alma, a tu mente y al espíritu, ¿no? Tienes que nutrirlo con... Pues obviamente, desde que llegas a ese tipo de lugares, tienes que comer ciertas cosas, comer sano. Tienes que hacer ejercicio, tienes que meditar, tienes que platicar. Y entonces sacas muchas cosas, ¿no? Y ese tipo de cosas me gusta practicarlas. Es justo algo en lo que en los últimos años has trabajado un poco más el espíritu, ¿no? Yo creo que... Bueno, mi mamá es la que me ayuda mucho en esa parte, ¿no? Ella es muy, muy este... Es una persona muy espiritual y es muy cercana a Dios, igual que yo. Entonces siempre es la que me tiene cerquita de Dios. Oye, Pablo, yo creo que nos cuentes cómo ha sido ese cambio. Porque al final, después de que nos compartiste, yo recono en Charlotte lo del chip y todo eso. Sí, pero ya eso ya hace algo. Bueno, no, pero estás muy bien, muy delgado. Estás muy, muy bien ejercitado. Sigues trabajando tu cuerpo y tu mente al 100. Sí, sí. Se está poniendo en prioridad, ¿no? Siempre, siempre me gusta, bueno, cuando estoy con mis hijas, yo creo que entre semana es cuando estoy más, porque los fines de semana trabajo.